Música No me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada No me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, de un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre, de un hermoso y lindo capital Música Música No me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, de un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre, de un hermoso y lindo capital Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada Y es que yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada Y es que yo tengo un capital que nace en Colombia y termina en Panamá Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada Y es que yo tengo mi capital y yo soy el hombre, de un hermoso y lindo capital Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada